Efectivamente, estamos escribiendo... Ay, sí, la Gabilán Palma hemos empezado desde el 2 de enero. Hemos empezado temprano a matricular. Desde el 2 de enero estamos trabajando en la Gabilán Palma y ya tenemos ahorita, justo también vengo de la Academia de Identificar el Trabajo, tenemos ya seis aulas, seis aulas totalmente repletas de alumnos. Estamos ya por abrir la séptima, la octava. Bueno, no sé dónde vamos a meter tantos alumnos, pero realmente la acogida ha sido muy buena. Efectivamente, ahorita estamos viendo todo lo que es la infraestructura para colocar a nuestros alumnos en una estructura, en un ambiente adecuado. Estamos limpiando los ambientes, las carpetas, etcétera, porque como digo, ya hasta el día de hoy, en la mañana, teníamos seis aulas totalmente repletas. Realmente ha sido gracias al público por acogernos otra vez en esta escuela, perdón, en esta Academia de Proibes de Areja José Gabilán Palma. En el tema logístico, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuentan con el material? Sí, sí, menos mal que tenemos las carpetas, carpetas, tenemos óptimas, tenemos las pizarras, ¿no? Es óptimo, los salones sí estamos en plena limpieza, ¿no? O sea, el acondicionado por el tema del calor también. El acondicionamiento, nada más, el calor, efectivamente, estamos con los ventiladores y todo eso. Pero yo creo que para el día martes, que va a ser la inauguración de la Academia de Proibes de Areja, el día martes a las ocho de la mañana, todo ya estará acondicionado para el inicio de clase. Ahora, con respecto a la plana docente. Es la mejor plana docente de la región Lima, la mejor plana que hemos podido obtener. Todo, estamos con el profesor, bueno, Tomás Díaz, el profesor Jesús Tomovía de Nueva, Rodrigo Loarte, William Saldarriaga, José Tufiño, y etcétera, ¿no? Le he dado algunos nombres que son los más representativos de mi plana. Claro, y no solamente hemos podido escuchar docentes que ya tienen amplia experiencia en el tema de Academia. Exactamente, ¿no? El que te habla, por ejemplo, en Academia tiene más de 12 años en Academia, en el mundo preuniversitario. Y tenemos profesores que tienen 10, 12, 15, 20 años en este mundo que le van a brindar el mejor servicio a sus hijos para de esa manera celebrar un ingreso masivo y, ¿por qué no? Capaz un cómputo general al término de verano, ¿verdad? El tema de los materiales, las... Se le va a dar un libro, un libro nuevo de más de 700 páginas. El libro está... Ahorita también quería irme a la imprenta para verificar ese detalle de los libros y de esa manera, pues, otorgarles el día martes un compendio, se llama un compendio académico a todos los alumnos de la Academia Preuniversitaria. ¿Y ahora cómo se hace para el tema de las inscripciones? Algunos, pues, que quieran iniciar. En las inscripciones todavía, por favor, estamos teniendo hoy día hasta las 6 de la tarde. Mañana sábado también vamos a atender y, en todo caso, el día lunes también iremos atendiendo para el inicio, que es el día martes. Ahora también hay turno de la tarde. Sí, para el turno de la tarde tenemos un aula, pues sí tenemos un aula, pero yo creo que en el transcurso de la semana, capaz dos o tres aulas más podemos tener. ¿Van a también tener, digamos, maratones? Hay una serie de actividades que ya se publicarán en estos días, creo yo, para todos los domingos. No solamente hay maratones, no solamente hay simulacros, sino también vamos teniendo jornadas deportivas. Qué bueno tener jornadas deportivas con los padres, con los alumnos, con nosotros mismos los funcionarios. El famoso retiro playero. También, también un retiro playero que vamos a hacerlo bien bonito, estamos en todas las preparativas. Y bueno, todo está preparado y simplemente con las ganas de ya comenzar a comenzar con las clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!